Regresamos con ustedes en este su noticiero y hoy me acompaña en entrevista pues unas personalidades muy importantes de la región de Atotonilco de Tula. Nos van a hablar sobre el nuevo equipo de fútbol femenil con sede precisamente en aquel municipio, pero abierto a toda la región. Me acompaña Ivonne Alejandra Flores Ángeles, delantera titular del equipo Sefor Godoy. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. También me acompaña Iván Godoy García, director técnico y Carlos Mayorga, director de Juventud y Deporte. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues la verdad me surgen muchísimas preguntas acerca de este equipo femenil porque pues no hay muchos en la región. De hecho es del único que yo tengo conocimiento, pero hay otros más seguramente. Sin embargo, este tiene pues varias peculiaridades. ¿Cómo surge y desde cuándo? El centro de formación que es Godoy Nelfood tiene un año y medio ya de fundado. Las chicas vienen preparándose hace seis meses. Entonces, pues ahora sí que la preparación viene de seis meses para acá. Se conjuntó un equipo de alrededor de la región, chicas de diferentes zonas. Y las juntamos para trabajar. Se hizo el proyecto apenas hace unos tres meses. Y se echó a andar el proyecto. ¿Por qué Natutalilco será la cancha sede? Bueno, pues aquí nos pusimos de acuerdo con los directivos del club. Y pues la verdad para nosotros es un honor tener a un equipo que va a representar a la región de todos los atlantes. Y pues bueno, es un compromiso que tuvimos de apoyo con las personas, con las dos muchachas que están trabajando acá en el municipio. Están trabajando en el equipo del profe. Y pues para nosotros, repito, es uno mantener un equipo que representa en la primera división de la Liga Mexicana del Fútbol Femenil. Y darle salida al talento que hay, es una de las premisas básicas de la dirección. Y pues bueno, los motivos que es importante para nosotros tenerlos acá en el fútbol. Pues definitivamente es un proyecto muy ambicioso. Y yo quisiera preguntarle a Ivonne, ¿cómo es que le surge el amor al fútbol? Pues bueno, desde que cruzaba la primaria, siempre fue el gusto de los balones, dejar las muñecas quizá por un balón. Y pues tu familia se va dando cuenta de ese gusto, te apoya. Para esto hubo visorías en la Escuela de Cruz Azul. Me ofrecieron una beca del 100% por seguir jugando fútbol para ellos. Mi familia acepta. En el 2007 nos preparamos todo un año, dos años. En el 2007 ganamos un campeonato nacional. Nos vamos a Argentina a jugar. Jugamos en River Play. Visitamos cancha de Boca. Y pues a partir de ahí fue cuando recibía muchos comentarios buenos de la preparación. O quizá del trabajo que tienes para poder seguir jugando. Entonces pues vas creciendo y te vas dando cuenta que quizá el fútbol ya no te va a dejar tantos frutos por la edad o porque te tienes que dedicar a estudiar una carrera. Entonces en conjunto con el profe me platica la idea. Le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a echar a andar a esto. Se hicieron visorías. Se convocaron chicas en toda la región. Y hoy de nuevo me encuentro con esta alegría y este gusto de saber que voy a jugar fútbol otra vez a nivel profesional. Y qué mejor que alentar a las chicas de los diferentes municipios de las regiones para que si tienen el gusto para el fútbol pues se acerquen y se vayan preparando para que el día de mañana pues ellas puedan estar en nuestro lugar. Carlos, ¿cuál fue el apoyo del gobierno de Totonilco para este proyecto? Bueno, primeramente fueron las instalaciones. Apoyar nada más que se pueda en la logística. Las partes que componen todo este equipo de fútbol. Un club de fútbol es bastante complicado de dejar. Entonces se necesitan de muchas manos de muchas personas que realmente vengan a apoyar. Y bueno, cuando vemos el entusiasmo de ellos se busca darles el seguimiento. También puede parecer que les fueron por parte de los informes, parte de parte de los informes, en su totalidad fue un convenio que obtuvo hoy con las altas jerarcas de nuestro municipio. Con el doctor, con el señor presidente, con el secretario Efraín, el señor Efraín. Bueno, pues bueno, el apoyo ha sido en publicidad ahorita, en guitarra cancha, en tener las instituciones. También ahí están poniendo la mano de obra, o sea, no nada más llegan y dicen como aquí estamos, ¿no? También llegan y están tarachando. Entonces, cuando ves ese entusiasmo, pues no te queda otra. Y por cierto, me encanta el fútbol, pues más que apoyarlos, ¿no? Claro que sí. Entrenador, ¿cómo se pueden integrar al equipo? Bueno, tenemos lo que es las redes sociales, el personal en Facebook, está PFIBANGODOI. Ahí pueden hacerme un contacto, es que hay un mensaje. Ahí me pueden encontrar. También está la página de Sefor Godoy, como la tenemos. Sefor Godoy NERFOOT, en Facebook. Igual en Facebook. Es un perfil. Otra cosa también, nosotros entrenamos ahí en Tula, de Allende, en la cancha número 2 de la Tortuga, de la Unidad Deportiva de la Tortuga. Ahí nos pueden encontrar de 4 y media a 6 y media de la tarde. ¿Todos los días? Todos los días. Nosotros trabajamos de lunes a viernes. ¡Ay! Bueno, pues eso habla de mucha disciplina y muchas ganas de querer salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.